Está Gabriela Alderete Molnar, que es mamá de Francesca. Nos tomamos un minuto para hablar con ella por una cuestión que bien vale la pena que ella misma cuente y explique. Gabriela, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en especial les agradezco mucho la posibilidad de esta nota, porque la verdad que como papás estamos desesperados por esta situación que hoy estamos pasando. Esos 300 mil dólares los utilizamos para salvar la vida de nuestra hija, porque acá en Argentina ya no había más tratamientos para mi niña. Nosotros si no nos íbamos al exterior, Francesca se nos moría. Esa es la triste realidad. Y hoy nuestra obra social pide recuperar los fondos que se utilizaron para salvar a mi niña. Claro, perdón. Elio, la chiquita tiene 9 años, Francesca, que estamos viendo ahí en imagen, ¿no es cierto? Y tiene una cardiopatía congénita muy compleja. Exactamente. Está Edgar también, el papá de Francesca, allí junto a Gabriela. Queríamos preguntarles, quien quiera tomar la palabra, Gabriela o Edgar, si nos pueden contar un poquito la historia de Francesca. ¿Cuándo ustedes descubrieron que tenía esta cardiopatía? ¿Fue apenas nació? ¿Cuándo comenzaron con esta búsqueda? Hasta que finalmente la llevaron a Estados Unidos a operarse. Sí, nosotros empezamos esta lucha desde el año 2013, ¿no? Cuando nace Francesca, o sea, su cardiopatía no fue detectada en el embarazo, ¿no? Yo, Francesca nace y bueno, nos dice la pediatra que hay que hacerle un ecodopler porque algo estaba raro en su corazón, ¿no? Bueno, le hacemos el ecodopler y sí, tenía una grave cardiopatía que era incompatible con su vida, ¿no? Nos derivan urgente a Buenos Aires. Francesca la operan. Para este tipo de patología en Argentina se ofrecen tres cirugías paliativas que se hacen por etapas, ¿no? Francesca recibió su primer cirugía al mes con múltiples complicaciones. A los seis meses de nuevo la operan porque se hace por etapas, ¿no? Y bueno, a los tres años le tocaba su última etapa en este tratamiento y lamentablemente no fue re mal. El corazón de Francesca empezó a fallar. Tenía hipertensión pulmonar. Y bueno, la única opción terapéutica que ofreció el hospital que la estaba tratando era un trasplante cardíaco, ¿no? Cuando preguntamos qué chances había para nuestra hija con respecto a este trasplante, la chance era nula, ¿no? Porque Francesca no podía esperar un corazón como lo hacen muchos niños, ¿no? Francesca necesitaba el corazón ya y había que buscarnos, ¿cierto? Y bueno, nosotros en esa desesperación de ver qué hacemos si el trasplante no es garantía para nuestra hija, tenemos que buscar un centro donde puedan atenderla. Nosotros buscando, buscando, hablando con otras familias, ¿no? Nos contactamos con el Hospital de Niños de Boston en Estados Unidos y bueno, ahí nos dieron una respuesta para la situación de nuestra hija. Nos dijeron, nosotros mandamos estudios, todo por email, imágenes, todo mandamos. Y bueno, los doctores analizaron todo lo que nosotros mandamos y nos dijeron, nos llamaron y nos mandaron correo y nos dijeron miren, papá y mamá, nosotros este tratamiento ofrecemos para Francesca. Ese tratamiento consistía en que ella siga con su propio corazón. O sea, no era una necesidad de trasplantarla. ¿Y a usted qué le parece que le digan eso? Es lo más, porque lo indispensable hoy es que el chico siga con su propio corazón, que no lo trasplante, porque el trasplante es alargar una enfermedad, si bien le salva la vida, pero después a la larga le complica otras cosas, ¿no? Y ahí es cuando piden ustedes al instituto que se haga cargo de este costo. Claro, sí, nosotros siempre pedimos al instituto a la hora social, ¿no es cierto?, que se haga cargo del tratamiento de nuestra hija. Bueno, siempre pedimos, ¿no?, y se negaron, ¿no es cierto? Y, bueno, había que hacer algo por Francesca. Iniciamos una campaña solidaria que se dio a nivel provincial y nacional que le pedíamos a la gente que nos done 100 pesos en ese momento. La gente nos donó, pudimos viajar a Estados Unidos, hicimos un primer viaje donde los médicos confirmaron que Francesca era candidata a esta cirugía, porque ellos querían confirmar bien con sus propias virtudes. Confirmaron eso y nos dijeron, bueno, la descomplejizaron en ese momento porque Francesca estaba polimedicada, con sonda nasogástrica, desnutrida. Bueno, en ese viaje la descomplejizaron y nos dijeron, bueno, papá y mamá, ahora hay que esperar que Francesca se recomponga de toda esta situación que pasó y le vamos a dar un año para que su corazón tome fuerzas y pueda afrontar la primer cirugía que nosotros tenemos que hacer. Nosotros nos vinimos con toda esa documentación, le presentamos a la obra social y se negó rotundamente otra vez. Entonces nosotros presentamos las acciones judiciales pertinentes, ¿no? Sí. Y bueno, en una primera instancia presentamos la causa del juzgado, el juzgado nos niega la medida cautelar y el amparo, ¿no? Nosotros apelamos y la Cámara de Apelaciones entendió que corría riesgo la vida de nuestro hijo, que nos otorba la medida cautelar. Nos dan dinero, les embargan. Claro. En realidad porque con eso pueden viajar. Con eso podemos viajar y bueno, y la causa judicial sigue, ¿no? La obra social apela a este fallo y bueno, y ahí ya está el Superior Tribunal de Justicia que dice que nosotros debemos devolver dinero y tiene varios argumentos, ¿no? Y entre esos argumentos está la ley interna que posee la obra social que dice que de ningún modo el directorio del INSEP puede autorizar prestaciones en el exterior. Mi hija es un caso excepcional. O sea que la corte, perdón, la corte en la provincia dice la obra social tomó una decisión inapropiada porque su propio estatuto impide que alguien se opere en el exterior, no puede autorizar los fondos, pero ellos en realidad ni siquiera lo autorizaron porque fue un fallo judicial de Cámara que entendió que en riesgo estaba la vida de su hija y que el único lugar donde podía tener la operación de intervención quirúrgica que le permitiese la sobrevida y su recuperación era justamente en Boston, en los Estados Unidos. Claro, así es. Porque nosotros como papás iniciamos una investigación, ¿no es cierto? Porque nosotros, la obra social siempre sigue recalcando que en el país pueden seguir tratando a la maestranena. Nosotros hemos presentado documentación donde dice que esta cirugía no se hizo jamás en una niña como nuestra hija. Te hago dos preguntas, Gabriela, con respecto a esto. Primero, Francesca, entonces, ¿se sometió a esta cirugía y ahora está bien? ¿Cómo está ella de salud? Excelente. Toma una sola aspirineta por día, va a la escuela, hace todo lo que hace una niña normal. O sea, nosotros como papás estamos con la conciencia bien tranquila que hicimos lo correcto. Una ley interna provincial no puede estar por encima de la vida de nuestra hija. Nosotros queremos que, por favor, nos den una solución a esta situación. Porque hoy, con todos estos fallos que nosotros tenemos en contra, peligra la continuidad del tratamiento de nuestra hija. Porque nuestra hija no terminó todavía su tratamiento. Ella necesita volver a hacerse una cirugía. Que esa cirugía nosotros no sabemos cuándo, porque los médicos la van a ir evaluando y van a ir viendo cómo Francesca va avanzando en los años y van a ver cuándo es necesaria la cirugía. Y hoy, con estos fallos, no se garantiza que ella siga su tratamiento. Entendemos el dolor, los acompañamos, estamos, los visibilizamos. Gabriela, Edgar, gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, también quería agregar que, así bien la obra social nos dice que en el país se puede hacer esta cirugía, ¿por qué ya no lo hicieron entonces? Y nuestra hija se tuvo que someter a cuatro cirugías para después decir que ella podía ser candidata a esta cirugía que se le hizo fuera del país. O sea, uno se puede pensar... Se entiende perfecto el argumento. Luego lo que le hicieron sufrir para decir que después esta cirugía estaba... Nosotros le dimos la posibilidad a la obra social que investiguen ellos por su cuenta dónde realmente ellos podían pagar la operación de nuestra hija. Hasta el momento ellos no ofrecieron ningún centro donde podían operar a nuestra nena. Ojalá, Edgar y Gabriela, que esto sirva de, no sé, hacerlo visible, ¿no? Para que realmente ustedes encuentren la solución que están buscando. Lo más importante es que Francheca esté bien. Les mandamos un beso grande. Gracias por el espacio. Nos acompañamos. Gracias.